Hola mis príncipes y princesas de la creación, vamos a continuar con la clase anterior de angiología. Pero les voy a dar unos ejemplos de la gente que bueno, que estuvo con nosotros y que hace un tiempo, entonces también les quería explicar. Habían personas que bueno, que al establecer los chakras con la cimentación, por ejemplo, Esteban podía dar todos sus chakras iluminados por dentro, pero no podía sentirlos. Yo los sentía perfectamente cálidos y cosquillantes, pero no los veía. Quizás te lleve algún tiempo descubrir los tuyos y cómo percibirlos. Como son órganos tan sútiles, no hay dos personas que los reciban de la misma forma. Una alumna, Lucía, que es un ama de casa, cuyo hijo menor acaba de dejar el hogar para ir a la universidad. Antes de casarse ella, quería ser pintora y había recibido varios premios por su acuarela. Quizás de ahí, cuando hizo el ejercicio, vio su chacra de la raíz como un claro pulgor de rubí. Su chacra sexual era de una cálida luz anaranjada, pero al llegar a su plexo solar quedó perpleja porque era de un amarillo pálido y descolorida. Pero Lucía no sabía nada sobre los chakras y nosotros no sabíamos tan bien mucho sobre Lucía. Cuando compartió esto con nuestro grupo de alumnos, le preguntamos si existía en su vida en ese momento algo relacionado con el poder o como logro. y me dice ella, a mí, a Esteban, ¿y vos cómo lo sabéis? Preguntó, he estado pensando en volver a pintar, pero tengo miedo, dijo, y he perdido mi talento. Y le aseguramos a Lucía que si podía ver sus chakras y los colores con tanta claridad, obviamente no había perdido su habilidad. Y le explicamos que cada chakra se relaciona con las emociones. Los sentimientos negativos se pueden manifestar como desviaciones de sus colores naturales puros. El amarillo desteñido de Lucía, que veía Lucía en su plexo solar, indicaba un problema con su autoestima. Y le dijimos, si descubres que los colores de tus chakras están empañados, turbios o opacos, no te desalientes. En la siguiente etapa del proceso de gracia, que la daremos más adelante, encontrarás el modo de liberarte de esos sentimientos. Entonces, ahora les voy a dar la práctica que hace la perfección. Cuanto mayor sea la frecuencia con la que practiques este ejercicio, más fácil, el que te daré en la próxima clase, te será cimentarte. Llegará un momento en que no necesitarás la grabación. Descubrirás que puedes realizar todo el proceso con gran facilidad. En mucho menos tiempo. Hay gente que no sentía ninguna dificultad con estos ejercicios. Después de su ataque cardíaco, a un amigo nuestro, alumno nuestro también, el médico le había sugerido que tomara clases de yoga para reducir su tensión. Nosotros incluí en nuestras clases algo de mi habitación. También le enseñé a mis estudiantes algo sobre el cuerpo sutil. Pero fue el profesor Esteban, que en ese momento daba yoga, quien le recomendó que asistiera al taller sobre ángeles, pensando que eso daría a este hombre una oportunidad de curar su chakra del corazón. No digo el nombre porque es una persona muy importante y muy conocida aquí en Argentina. Más adelante, esta persona dijo que su experiencia lo ayudaba a conectarse con sus chakras. Estaba habituado a trabajar con energía y flujos energéticos. Para Lucía, en cambio, este ejercicio era más fácil que el primero. Nunca antes había oído hablar de los chakras y dudaba que ellos le ayudaran a conocer a su ángel. Su amor por los árboles le había ayudado a cimentarse, pero por mucho que lo intentara, no podía recibir en absoluto sus chakras y continuaba practicando desde su casa con poco éxito. Dos semanas después, nos llamó muy excitada. Había estado ejercitándose en un gimnasio y estaba relajándose en su sauna con luces suaves y una temperatura ambiental de 38 grados. Al darse vuelta mirando hacia abajo, me sorprendió ver a todos sus chakras alineados dentro de su cuerpo, como velas parpadeantes. La visión, tal como ella la denominó, duró apenas unos pocos segundos, pero bastó para convencerla de que sus chakras eran de verdad, sobre todo por haberlos visto en un lugar tan poco apto, en un momento en que ni siquiera trataba de verlos o sentirlos. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar en este momento sobre la familiarización con tus chakras, familiarizándote, mejor dicho, con tus chakras. Cuanto más practiques la meditación básica de cimentación, más te conectarás con tus chakras y mejor sabrás cómo trabajar con ellas. Observa si algunos son más fáciles de percibir que otros. Aspira más profundamente por la nariz hacia aquellos con los que te sientas menos vinculada, hasta que tu conciencia de todos sea igual, hasta que todas sus luces brillen con potencia. Las energías de cada chakras se relacionan con zonas de tu vida cotidiana y física. No les puedo dar gráficos, pero los pueden buscar por internet. En este momento estamos empezando a armar PDF. Yo como copio todo en un cuaderno borrador, los estoy empezando a enviar a hacer. En cuanto los tengan, les voy a ir avisando. Las energías de cada chakras, como les dije, se relacionan con zonas de tu vida cotidiana y física. Más adelante te proporcionaré un breve resumen de principales asuntos pertinentes a cada uno, en lo mental y lo emocional, en lo físico y en lo psíquico también, porque es muy importante relacionarlo todo esto. Lo físico y lo psíquico tienen mucho que ver una cosa con la otra. Concéntrate en un chakra determinado cuando estás dedicada a la actividad correspondiente y puede ayudarte a fluir en armonía con tus más elevadas intenciones. Entonces, el chakra de la raíz en la parte mental y emocional es seguridad, cimentación, presencia, confianza. En la parte física, aparato digestivo inferior. El chakra sexual, sexualidad, sensualidad, intimidad y creatividad. En lo físico, regula las glándulas y órganos sexuales. Y en lo psíquico, clara y sensitividad. El plexo solar, poder, control, logros y autoestima. En lo físico, glándulas, adrenales, tubo digestivo superior, sensibilidad a las ondas de gentes y sitios. En el chakra del corazón, podemos ver en lo mental y emocional, amor, compasión, perdón, entrega y aceptación. En lo físico, que regula este chakra, el corazón y el sistema circulatorio. En lo psíquico, la empatía. El chakra del timo, hace el amor universal, incondicional, hermandad, lazos para toda la humanidad y paz. En lo físico, regula el timo y el sistema inmunológico. Y en lo psíquico, desarrolla la telepatía. El chakra de la garganta, habla de la comunicación en lo mental y emocional, espontaneidad, hablar y oír la verdad. En lo físico, regula la tiroides, garganta y oídos. Y en lo psíquico, desarrolla la claridad y audiencia. El chakra del tercer ojo, que está en el entrecejo. Sabiduría, en la parte mental y emocional. Discernimiento, visión espiritual. En lo físico, la glándula pineal, cerebro-mente. Y en lo psíquico, desarrolla la clarividencia. El chakra, de la coronilla, en el centro de la cabeza, arriba. El yo superior, la espiritualidad, en la parte mental y emocional. Que desarrolla o en que ayuda en lo físico, en la pituitaria, el cuerpo energético. Y en lo psíquico, desarrolla la conciencia cósmica. Como verás, el resultado de lo que te estoy diciendo sobre los chakras. Si tienes dificultades con tu hogar y tu trabajo y el que participa, es tu chakra de la raíz. Los problemas financieros se relacionan con los chakras de la raíz y del plexo solar. Por eso tienen que estar armonizados, puesto que las preocupaciones monetarias afectan tu sentido de la seguridad y de tu imagen personal. Si analizas los temas relacionados con el amor y las relaciones, trabaja con el chakra del corazón. Si estás estudiando para un examen, presta atención a tu tercer ojo. Si piensas en cambiar de ocupación para dedicarte a un objetivo en concreto, ten conciencia de tu chakra del plexo solar. En cuestiones de salud, puedes consultar y ver dónde los chakras se relacionan con tu cuerpo físico. Una ronquera o una naranjitis puede involucrar el chakra de la garganta. Si tienes problemas estomacales, trabaja con el chakra del plexo solar, que se relaciona con la parte superior del tubo digestivo. Cuando te hayas familiarizado con los ejercicios de cimentación, que te daré el próximo ejercicio en la próxima clase, y te sientas a gusto practicándolo, sea hora de pasar a lo siguiente, a la liberación. Por eso es tan importante que yo también les empiece a hacer los PDFs. Ya los estoy mandando a hacer de todo lo que estoy escribiendo, porque yo escribo con lápiz y papel. Ustedes ya saben que estoy viejita y bueno, me empiezo a escribir así, ¿no? Como antiguamente se hacía. Pero bueno, los mando a pasar todo, lo van a hacer en PDF, para que cada uno de ustedes pueda acceder a todo lo que yo hablo en un video, que lo puedan tener. Bueno, mis amores queridos, espero que me cuenten un poco de los chakras que sacan ustedes en conclusión, en la parte de abajo, en comentarios si quieren. Sería una de las preguntitas que me gustaría dejarles para esta clase que estamos haciendo. Porque es muy importante que ustedes empiecen a familiarizarse con todo esto. No sé si estamos bien con el horario, Estedón. Vamos un poco, más o menos, estamos. Bueno, mis amores, me despido hasta la próxima clase, que va a ser muy cercanita a esta, para que ustedes puedan lograr acercarse cada día más a sus ángeles, pero también tienen que tener muy armonizados los chakras, así ellos les pueden brindar mucha más luz. Luz y amor para cada uno de ustedes. Les deseo desde lo más profundo de mi corazón.